Yo por ejemplo tengo una amistad muy entrañable con un hombre muy polémico que a veces no nos encontramos en los criterios, pero nos queremos y nos respetamos como el gordo Iván Mejía. Con el gordo Iván Mejía podemos tener 50 mil discusiones, pero siempre hay un respeto y yo particularmente por él profeso una gran admiración porque yo lo veo como un tipo auténtico. Uno sabe con Iván Mejía a qué someterse, lo que no ocurre con otros colegas, que te venden un discurso distinto y después cuando están al aire ejecutan otro discurso. Todavía nos mantenemos en contacto, es más, yo he hecho con autorización de los ejecutivos de Caracol en los últimos años tres intentos por tenerlo en un proyecto como el Mundial y el gordo me dice no, yo estoy retirado y estoy retirado y he ido a Cartagena a convencerlo y me hace sancocho de pescado y toda esa vaina porque es un chef impresionante, pero estoy retirado, estoy retirado, déjeme tranquilo. Y no lo ves con ganas de volver. Con ganas de joder sí se mantiene, pero con ganas de volver no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.